El señor abogado secretario de la cuenta de los documentos llegados a esta comisión para la sesión del día de hoy. Gracias señor presidente. Para esta sesión se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer término es tenemos un proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Giles Álvarez Doña Jenny y Rubio y de los diputados Férez González Don Félix y Silbert que modifica la carta fundamental para permitir a los afiliados del sistema de pensiones regido por la ley tres mil quinientos de mil novecientos ochenta retirar la totalidad de sus fondos provisionales de capitalización individual bajo las circunstancias y cumpliendo los requisitos que indica. También ha confirmado su asistencia para esta sesión como tiene el proyecto en tabla el señor Francisco Javier Bede Carras Scholes abogado magíster y doctor en derecho Universidad Autónoma de Chile. Es todo señor presidente. Muchas gracias señor secretario y ofrezco la palabra sobre la cuenta ofrezco la palabra sobre la cuenta ofrezco la palabra sobre puntos varios ofrezco la palabra sobre puntos varios. Termina la cuenta la sesión tiene como propósito eh continuar con la discusión del proyecto de ley refundido que modifica el código penal para reforzar la protección penal a la infancia de otras personas que indica boletines catorce mil ciento veintitrés y catorce mil ciento siete. Este proyecto tiene suma urgencia. Se ha invitado al prefecto el señor ministro del interior y seguridad pública que no está presente eh a la señora subsecretaria de prevención del delito eh que sí está presente la vía ahí presente como está subsecretaria Martorell eh y a los autores de la moción y demás invitados que propongan los integrantes de la comisión a la secretaría de la misma ¿Ya? La comisión acordó votar en general el proyecto en esta sesión y fijar el plazo para presentación de indicaciones. Se encuentra presente un Francisco Javier de Carrats, Chols, abogado de magister y doctor en Derecho y la Universidad Autónoma de Chile quien ha sido invitado para exponer sobre el presente proyecto de ley. Don Francisco tiene usted la palabra. Muchas gracias señor presidente por su intermedio voy a hacer una breve exposición acerca del proyecto de ley eh desconozco si eh los autores del proyecto de ley querrán hacer una exposición acerca del contenido de del mismo pero si es que no si es que no es así eh yo perfectamente puedo eh hacer alguna análisis o alguna descripción acerca de los distintos cambios que quieren incorporarse en el proyecto de ley. Al efecto eh he traído una presentación eh en PPT que voy a tratar de incluir aquí en la en la pantalla. Está habilitado para compartir pantalla profesor. Ya. Ok. Ok. Entonces voy a compartir den un suandito. Aquí está. Bien. Debería poder verse. Perfecto. Veo aquí deditos levantados así que eh se está pudiendo ver la la presentación. Entonces eh tal como les digo es un proyecto que es relativamente breve propone tres modificaciones por lo tanto no es una presentación que va a ser demasiado larga aproximadamente diez minutos y que va a tener por objeto explicar un poco el proyecto de ley que modifica el código penal para reforzar la protección penal a la infancia y otras personas que indica esos boletines catorce uno dos tres guión cero siete refundido con catorce uno cero siete guión cero siete. Y cualquier modificación eh legal especialmente materia penal tiene que partir de la necesidad de eh su la justificación de su existencia y eso parte de la base de la necesidad que existan cambios en la legislación nacional eh que hagan necesario a su vez la incorporación de las normas que se proponen en los proyectos de ley. En materia penal eso generalmente se realiza a través de un análisis político criminal del proyecto de ley es decir qué necesidad político criminal satisface aquí la iniciativa que se está incorporando para saber si es que la podamos aprobar o no y por lo tanto y en ese espíritu es que he podido identificar tres factores fundamentales que justifican la introducción de cambios en el sentido eh o en el área del proyecto. El proyecto tal como dice su nombre eh se preocupa de la protección penal de las personas que están en situación de vulnerabilidad en este caso son menores de catorce años no todos los menores de edad sino que solamente los menores de catorce años personas con discapacidad dice el proyecto de ley y además adultos mayores. Lo cierto es que el primer factor que explica por qué es conveniente útil y necesario introducir cambios en esta materia es el especial desvalor que implica afectar a personas desprotegidas. ¿Qué me refiero con esto? Que el hecho de afectar todos los delitos y conllevan un desvalor que es la principal el principal reproche, el principal rechazo, la principal forma eh iniciativa de reacción que tiene la sociedad en cuanto a castigar y sancionar este tipo de delitos. El punto es que no porque una vida eh sea diferente a la otra, recuerden todos somos iguales frente a la ley, sino que existen ciertas personas que merecen mayor protección respecto de la ley porque están en una situación de vulnerabilidad respecto de otras y la legislación y los distintos convenios internacionales que ha suscrito por Chile, que ha suscrito vigente, han identificado principalmente tres grupos, el cual, los cuales son personas menores de catorce años, y en general las personas menores de edad, pero especialmente las personas que son impúberes, menores de catorce años, las personas que están afectas o que han tenido, que están en una situación de discapacidad, y además los adultos mayores. Y lo cierto es que la sociedad, el, perdón, la afectación de los derechos, la vulneración de estas personas que están en una situación de mayor protección, tiene un mayor desvalor porque también se aprovecha en ese sentido de una situación de vulnerabilidad, son personas que no tienen las mismas posibilidades de defensa que el resto de las personas que no tienen esa situación, y por lo tanto eso genera una mayor, tiene que generar necesariamente una mayor sanción. Esto es algo que se ve también con la levosía, el lograr a traición o sobre seguro sobre una persona, es, implica situaciones en las cuales se le priva totalmente de defensa a la víctima, y eso es un agravante general, estoy haciendo la analogía, eso es un agravante general que está establecido en el artículo 12, número 1 del código penal. Pues bien, en ese caso se establece un agravante de naturaleza vigente para todos los tipos, para todos los delitos, que también se denomina alevosía inherente en España en cuanto se realizan delitos en contra de niños, es decir, cuando se realizan delitos en contra de niños, eso ya de por sí lleva un agravante en todo caso, una concepción objetiva de la levosía. Entonces, por este desvalor específico que tiene afectar derechos de personas que están en una situación de vulnerabilidad, eso es necesariamente merecedor de mayor pena y es un argumento a favor del proyecto. El segundo es la mayor ruptura a la paz social en comparación con el mismo delito cometido contra un adulto, y lo cierto es que aquí no me voy a detener mucho porque es de público conocimiento el impacto social, el reproche, el repudio social que genera en la comunidad la afectación y el daño de un niño menor de 14 años, de un adulto mayor o una persona en situación de discapacidad o a través de un delito. Por lo tanto, en este caso, y aquí me uno y enlazo con el tercer argumento, la pena viene a restablecer y viene a revalidar el ordenamiento jurídico que ha sido tan fuertemente quebrantado a través de un delito en contra de estas personas, y eso es lo que implica también el efecto comunicativo de la pena. La pena, el efecto que tiene, uno de los principales efectos, no es el único, pero uno de los principales es comunicar el reproche y el la necesidad de sanción de un determinado hecho y hacer representar frente a toda la comunidad que ese hecho no es aceptable. Y a mayor pena, mayor es este efecto comunicativo en cuanto a que la sociedad no va a tolerar tales hechos. Ahora bien, aquí hago una prevención en que mayor pena no significa mayor prevención, y esto no es porque está en el proyecto de ley, yo por lo menos no lo encontré, pero no puede ser justificante del proyecto de ley el desincentivo de esta clase de delitos, porque está comprobado a través de distintos estudios empíricos que el aumento de penas no tiene un efecto real de disminución de las tasas de comisión de delitos, es decir, a mayor pena no implica necesariamente una pena más justa, ahí en este caso entendemos que sí, pero tampoco implica mayor paz social porque no va a rebajar, no va a disminuir las tasas de comisión de los delitos. Lo que se ha podido comprobar es que las mayores tasas de esclarecimiento, es decir, las mayores tasas de identificación del delincuente, de persecución y ejercicio del poder punitivo del Estado efectivo es lo que realmente tiene la virtud de rebajar las tasas de comisión de delitos, pero como se pudo observar en distintas otras áreas en las cuales se aumentaron las penas, pero no disminuyeron la comisión de delitos, aquí no puede ser la justificación tampoco que con esta introducción mágicamente van a desaparecer los delitos cometidos contra personas en situación de vulnerabilidad, porque eso no es así. Esto tiene, esta modificación necesariamente tiene que tener como justificación sancionar adecuadamente un mayor desvalor y genera mayores efectos comunicativos de la pena con el fin de garantizar una mayor paz social. Y en relación con lo, con lo, con el siguiente punto, este proyecto no es una novedad o no es algo atípico en nuestra legislación. Lo cierto es que en distintas normas penales ya se prevén aumentos de penalidad cuando los delitos sean cometidos en contra de personas vulnerables. Por ejemplo, existe un agravante general que está, fue incorporado a través de la ley de Samudio, si mal no recuerdo, del artículo 10 número 1, que es la comisión de delitos por motivos discriminatorios, donde ya se establece un agravante general cuando el delito es cometido motivado por la enfermedad o discapacidad que padezca la víctima. Recuerden las personas en situación de discapacidad uno de los grupos protegidos a través de este proyecto de ley, aquí ya se establecía un agravante general en el 10 número 91. En la sustracción de menores, que no es otra cosa que un delito secuestro verificado sobre un menor de edad, en la sustracción de menores por el solo hecho que sea cometido en contra de un menor de edad tiene una pena sustancialmente mayor que la misma conducta cometida contra un adulto. En la violación de un menor de 14 años de edad, la pena atribuible por este delito es también sustancialmente mayor que la misma conducta de violación cometida contra un mayor de edad, incluso contra un mayor de 14 años. Tiene un mayor marco punitivo. Lo mismo en el abuso sexual agravado, cuando se comete contra menores de 14 años. El abuso sexual de menor de 14 años también, que es un abuso sexual simple, por así decirlo, también tiene mayor pena que el abuso sexual cometido contra un mayor de edad. Y también el artículo 403 bis, que incorporó el maltrato corporal relevante en contra de personas de los mismos, de casi los mismos tres grupos de personas que están aquí en el proyecto de ley, sanciona una conducta de maltrato corporal relevante sin lesiones, que en adultos, según la mayoría de la doctrina y jurisprudencia, no es delito porque no genera lesiones corporales. Pero por el solo hecho de generar un maltrato contra un menor de edad, eso ya tiene pena. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión que quiero hacer con esta enumeración de seis preceptos legales que identifiqué? El proyecto de ley actualmente en estudio continúa con la política criminal actual tendente a sancionar más estrictamente los delitos cometidos contra personas en situación de vulnerabilidad. ¿Y cómo pretende o cómo propone el proyecto de ley realizar esto? El proyecto de ley propone aumentar el marco punitivo, es decir, aumentar los marcos de pena en delitos de violación con homicidio, que es el artículo 372 bis, y el robo calificado. Y esto lo pretende realizar de tres maneras distintas. En primer lugar, en el artículo 372 bis, violación con homicidio, establece que la pena se impone en su máximo. ¿Por qué? Porque la pena de la violación con homicidio es presidio perpetuo a presidio perpetuo calificado. Es uno de los raros casos de nuestra legislación en que se establece dos penas indivisibles para un mismo delito. Generalmente es una pena divisible, presidio mayor en su grado máximo, presidio perpetuo, o presidio mayor en su grado máximo, presidio perpetuo calificado. En este caso son dos penas indivisibles. Y de hecho, si nos falla la memoria, es la única pena que así lo establece. El único delito que así lo establece. Pero, esta modificación propone que cuando el delito se cometa en contra de una persona que tenga como característica ser menos de 14 años, adulto mayor, o persona con discapacidad, se le aplica en su grado máximo. Es decir, se le aplica solamente presidio perpetuo calificado. En sí la pena no varía. Es presidio perpetuo en uno y en otro caso. El presidio perpetuo simple, presidio perpetuo calificado, es presidio perpetuo. Solo que la posibilidad, como todos sabemos, de acceder a beneficios intercarcelarios se pospone desde 20 a 40 años. Después de los 40 años, el sujeto sigue estando condenado, pero puede cumplir la pena de otra manera distinta, la privación de libertad, etcétera. Pues es otra discusión. En relación con la segunda modificación. En el 433, inciso primero, el 433 habla acerca del robo calificado, que es el robo con violación, robo con homicidio, etcétera. En este caso, es un delito tremendamente complejo. Este es otro delito que también tiene una pena altísima en la legislación chilena. Y aquí se proponen dos cambios. En el inciso primero, que es el robo calificado, sube la pena a una compuesta por presidio perpetuo simple, presidio perpetuo calificado, aplicable a todos los casos. Este es el caso, sin mal recuerdo, del robo con violación, o robo con homicidio, si mal recuerdo. Y aquí lo que hace es asimilar esta penalidad a la misma de la violación con homicidio en todos los casos. Estamos hablando aquí en la generalidad de los casos. Y la justificación establece proporcionalidad, y esta proporcionalidad ya estaba en el código, no existía identidad entre las penas, pero estaban proporcionales en el sentido que son dos delitos, los dos delitos con mayor desvalor por parte del ordenamiento jurídico chileno, y que tienen las mayores penas, salvo el caso de los delitos de justicia militar en tiempos de guerra, donde se establecen penas aún más altas que la pena de muerte que todavía está vigente en esa área. En esta materia se asimila, ya no es que esté en proporcionalidad, sino que se equiparan las penas. Y es la misma pena de la violación con homicidio que el robo calificado con violación, robo con homicidio y robo con violación. Y esto es para todos los casos. Y la tercera modificación, que esta sí tiene un objeto específico en relación con el delito de cometidos contra personas en situación de vulnerabilidad, estos tres grupos que yo hablaba, es que excluye los grados mínimos de la pena en los incisos primero, segundo y tercero, que son otros delitos, que es robo con lesiones gravísimas, los robos con lesiones graves, etcétera. No solamente robo con violación o robo con homicidio, pero en cada una de estas figuras específicas se excluye el grado mínimo de la pena en caso que la víctima sea menor de edad, automayor, o persona en situación de discapacidad. Menor de edad, menor de 14 años me refiero. Ahora bien, ¿cómo se evalúa este proyecto y cuál es mi opinión en cuanto a este proyecto? Me detuvo un poco más en la descripción del proyecto porque no vi que se presentara, entonces para establecer el contexto. Pero ahora, específicamente en cuanto a la opinión, la idea matriz del proyecto es aumentar las penalidades en delitos cometidos contra personas en situación vulnerable, por edad o condición de salud, el objeto que tiene es otorgarles mayor protección penal. Y este aumento se encuentra en armonía con el mayor desvalor de la sociedad respecto a la lesión de personas menores de 14 años, mayores de edad, adultos mayores, perdón, y en situación de discapacidad. Ahora, siempre uno tiene que ser muy cauto en la modificación de preceptos legales que aumenten penas, o donde la modificación recaiga en un aumento de penas, porque eso no puede caer en algunas manifestaciones del poder punitivo que nosotros no queremos, que es seguir aumentando las penas cuando en realidad la solución al fenómeno criminal no necesariamente va a estar ahí. Pero en este caso, ese aumento de penas tiene una justificación muy clara, que es recae sobre delitos fuertemente penados, fuertemente desvalorados, no genera problemas de proporcionalidad, porque no hay ningún otro delito que esté arriba de esto. No estamos comiéndonos el margen que existe con delitos de mayor penalidad, o de mayor desvalor, y en ese sentido no generamos problemas de proporcionalidad con el resto del ordenamiento jurídico. Aún más existe un restablecimiento, si podría decirlo, una mejora de la proporcionalidad, porque los marcos punitivos de los delitos que están abajo en la escala de penas, secuestros, hablemos acerca de delitos sexuales, violaciones, etcétera, ya han ido aumentado continua y constantemente de pena en los últimos 15, 20 años, es decir, más allá, en los últimos 30 años. Por lo tanto, aumentar los delitos que tienen mayor penalidad genera un mayor margen y, por así decirlo, restablece. Ya no estamos acercando los delitos que están con menor pena, sino que agrandamos o aumentamos el margen de pena de los delitos mayores. Ahora bien, siempre que nos aumenten aún más las penalidades, el proyecto no presenta falta de proporcionalidad en ese sentido. Caemos en otra discusión, sin embargo, que es el problema de establecer solamente presidios perpetuos en contra de los delincuentes, lo cual podría tener ciertos cuestionamientos en cuanto a si es que estamos dispuestos a aceptar que los sujetos que cometen esta clase de delitos no tienen ninguna posibilidad de reinsertarse en la sociedad. Porque ese es básicamente el efecto que estamos comunicando con estas modificaciones. Cuando la legislación sólo establece penas de presidio perpetuo, está asumiendo explícitamente, no lo está diciendo expressis verbis, pero existe una una aceptación, o al menos tácita, pero concluyente, que ese sujeto solamente solamente puede permanecer toda su vida en su cárcel porque no tiene posibilidad de reinsertarse en la sociedad y por lo tanto pierde, ha perdido la capacidad de socialización. Eso es un punto que tiene que justificarse y en este sentido es un, por su intermedio, señor presidente, esto es una labor también de un punto de vista político-criminal de los legisladores y una potestad legislativa justificar este tipo de decisiones. Por lo tanto, dicho todo lo anterior, en nuestra opinión existe necesidad de introducir cambios legislativos en la materia y el proyecto satisface razonablemente dicha necesidad con las prevenciones realizadas. Independiente de lo anterior, algunos puntos para la discusión en particular son los siguientes, y me permito, por su intervención, señor presidente, hacer cuatro breves sugerencias. En primer lugar, no aumentar más las penas propuestas porque ello podría perjudicar la proporcionalidad con otro tipo de penales, es decir, y nos haría entrar de lleno en el problema de los presidios perpetuos que se está discutiendo hoy en día en legislaciones más avanzadas en cuanto a eliminar el derecho a socialización de los reclusos. En segundo lugar, revisar si en otros delitos existe necesidad de introducir aumentos similares en penalidad para guardar de ella correspondencia sistemática. Me llamó la atención, en cierto sentido, que se introdujera, y yo entiendo que es por los sucesos que ocurrieron durante el mes de marzo y los terribles hechos en los cuales personas menores de edad fueron afectadas y fueron muertas en la comisión de delitos comunes de robo, etcétera. Entonces, yo entiendo el contexto político-criminal en el cual nació esto, pero sí que queremos ser también sistemáticos y estamos aumentando las penas en delitos como violación con homicidio, robo calificado, robo con violación, robo con homicidio, etcétera. Quizás, quizás también debería pensarse si es que en otro tipo de delitos, que son también tremendamente graves, cuando la víctima es menor de edad, de menos de 14 años, persona en situación de discapacidad o adulto mayor, debería introducirse también estas reglas de aumento de pena, porque si no, no tendría justificación, porque estamos sancionando estos delitos que son más graves y no incorporamos los delitos que son un poco menos graves, pero igual afectan gravemente los intereses de esta persona en situación de vulnerabilidad. ¿Y en qué estoy pensando? En el delito de homicidio, en los distintos delitos de homicidio. Tercer lugar, y esto es algo más, no es algo tan penal, pero sí es algo que es relevante de un punto de vista del sentido de protección que queremos darle a las personas que están en situación de vulnerabilidad, el concepto que utiliza el proyecto de ley es menores de 14 años, adultos mayores y persona con discapacidad. Este no es un concepto errado, es un concepto que está correcto y está conforme o conteste con la convención internacional que regula estas materias. Pero podría mejorarse esto cuando se, si se reemplazase el concepto persona con discapacidad con el de persona en situación de discapacidad. ¿Por qué? En primer lugar, porque 403 bis, que tiene también el mismo concepto en nuestro código penal, utiliza persona en situación de discapacidad y ese uso no es algo que sea arbitrario. Cenadis ha adoptado el concepto de persona en situación de discapacidad versus el de persona con discapacidad, con el fin de hacerse el cargo de la situación que las personas no necesariamente tienen una discapacidad inherente, claramente desde un punto de vista físico, pueden tenerla, pero el hecho de atribuirles esa discapacidad solamente ellas a estas personas y no decir que es la sociedad también la que contribuye con las situaciones que genera para aminorar esta discapacidad, probablemente no hacerse cargo de esta diferencia probablemente va a ser una oportunidad desperdiciada. En este caso sería preferible decir personas en situación de discapacidad porque también es la sociedad la que genera esta situación de discapacidad a través de bajas medidas de accesibilidad, por lo tanto sería preferible en ese sentido hacerse el cargo de esa situación y decir que son personas en situación de discapacidad y no que tienen discapacidad como lo establece actualmente. Y en tercer lugar, sería conveniente agregar en estas normas la norma a su vez conforme a la cual se evaluará la discapacidad que es la ley 20.422 con el fin de evitar ambigüedades y conceptos penales abiertos, porque a saberse que la discapacidad puede evaluarse de distintas formas, puede evaluarse en base a porcentajes, puede evaluarse en base a otro tipo de herramientas, pero la ley 20.422 tiene un concepto específico de discapacidad en el artículo quinto al cual ya se hace referencia en otras normas penales y que sería conveniente también introducirlo en este en este proyecto de ley y ojalá en la ley que finalmente se incorpora en el código penal. Estos puntos en todo caso deberán ser subsanados en la tramitación en particular del proyecto, pero valga la mención desde ya. Eso sería, muchísimas gracias, con eso he concluido. Muchas gracias, profesor. Antes de proceder a algunas consultas, quiero dejar también a la subsecretaria Katherine Martorell para que nos dé la opinión del ejecutivo respecto a este proyecto de ley. Subsecretaria, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio también saludar a todos los señores y señoras parlamentarios que nos acompañan, a los asesores y también en particular al abogado Francisco BDRK, espero haberlo dicho bien, pero que creo que ha hecho una una gran presentación. Lo primero es señalar que efectivamente el nombre del proyecto es protección penal a la infancia y a otros, ¿no? Buscando precisamente no evitar el delito. Sabemos que el aumentar las penas no es en sí mismo un inhibidor del delito y por lo tanto lo que nosotros estamos buscando hoy día es en armonía con lo que ya establece el código penal y como muy bien lo ha dicho el profesor en la en la presentación que me antecede, es poder sancionar de manera mayor a aquellos que requieren la protección de parte de parte nuestra y eso está en coherencia con lo que establece el código penal y eso es sumamente importante porque no estamos hablando de penas desproporcionadas. para nosotros es sumamente importante como ejecutivo avanzar en este proyecto de ley porque lamentablemente hemos visto cómo se ha incrementado la violencia, pero no sólo eso sino también cómo efectivamente, y eso ha sido de público conocimiento, los delincuentes aprovechan de una situación de vulnerabilidad de las personas para poder cometer este tipo de delitos y por lo tanto requiere de manera muy importante que nosotros podamos avanzar en esa protección. Nosotros, y lo dijo también el profesor, nosotros hemos estado hablando de delitos que son sumamente fuertes, esas son las modificaciones que se están proponiendo, estamos hablando del robo calificado, pero además con homicidio, con violación, son delitos, por supuesto, de los delitos más gravosos y más dañinos que tenemos dentro de nuestro código penal y es ahí donde queremos hacer la diferencia. Me parece también que estos, bueno, son proyectos que están repundidos, no solamente el proyecto del Ejecutivo, sino también una moción parlamentaria en la misma línea presentada de manera transversal, tanto por el diputado Fonsalía, por usted presidente, por la diputada Giles, el diputado Zafirio, el diputado Silber, el diputado Soto, que veo que también está en la comisión, el diputado Torres, la diputada Vallejos y el diputado Walker. O sea, eso habla de la transversalidad que existe respecto a la necesidad de avanzar en esta normativa que nos ayude a dar protección a quienes más lo requieren desde la perspectiva penal. Sabemos que el derecho penal no es retributivo para las víctimas, pero sí necesitan una protección mayor y está en armonía con lo que establece el código también. Sí, por supuesto que en algunos casos, por ejemplo, en el artículo 372 bis, en el 433, estamos sacando los presidios mayores, el presidio mayor, y estamos llegando directamente al presidio perpetuo, ¿cierto? Ya sea simple o calificado, pero creo que una gran señal es decir que efectivamente las personas que se aprovechan de la vulnerabilidad de otros para cometer este tipo de delitos no puedan acceder a beneficios es bastante razonable. Eso sin perjuicio de la discusión que dejó abierta el profesor en el sentido de la importancia de avanzar en la reinserción. Pero estamos hablando de delitos que son sumamente graves, de una connotación pública mayor y que la sociedad repudia. Y eso habla de la transversalidad también que tiene no solo el proyecto que ustedes han presentado, yo creo también que es lo que hemos recogido como ejecutivo para presentar este proyecto. Y me parece también que ya en la discusión en particular se deberían considerar las propuestas que ha hecho el profesor en particular respecto a las personas en situación de discapacidad. Efectivamente el concepto es persona con discapacidad, pero las personas en situación de discapacidad más la incorporación de la ley 20.422 nos parece que nos ayuda a regular de manera adecuada que se entiende por una persona en situación de discapacidad y eso deja un margen mucho más claro para la toma de decisiones después de los tribunales de justicia. Así que creo que eso es algo en lo que de todas maneras hay que avanzar, me parece un gran aporte. Y sé que también está dentro de la propuesta que hicieron los parlamentarios la modificación al artículo 2 en cuanto al agravante. A mí me parece que el 12 número 1 lo deja bastante claro en cuanto a el que se aprovecha, digamos, para obrar de las personas, digamos, para cometer el delito, pero si es necesario dejarlo expresamente establecido generando un nuevo artículo 12 número 22, también estamos de acuerdo. Creo que esta es una, es un proyecto de ley que aglomera mucho y que representa un sentir social y que además avanza en la línea de generar protección a quienes más lo necesitan. Así que esperamos que se pueda aprobar, presidente, en general y que podamos avanzar también muy rápido en su discusión en particular. Muchas gracias. Muchas gracias, señora subsecretaria, Caterin Martorell. Claramente este es un proyecto que a la comisión de constitución y a los diputados emocionantes les preocupa mucho y que bueno que estemos llegando a algunos consensos. Yo tengo, primero, antes de hacer yo la consulta, quiero ofrecer la palabra a algunos de los señores o señores diputados para que puedan hacer alguna consulta respecto a este proyecto de ley. ofrezco la palabra. Yo tengo un par de consultas al profesor Bede Carrat, porque nos señala dentro de la propuesta, profesor, que podríamos revisar otros delitos donde existe la necesidad de incluir todo esto por la correspondencia sistémica, que yo estoy de acuerdo con usted. Y ahí pedirle también cooperación respecto a estos otros delitos que pudieron haber quedado al margen de este proceso de discusión, sobre todo para el proceso de discusión en particular. Respecto a la figura de las personas con discapacidad, yo creo que ahí como comisión vamos a tener que escuchar también al Senadis, porque el concepto es personas con discapacidad y así está ratificado por entes internacionales también, ¿ya? Entonces el cambiar a personas en situación de discapacidad creo que podría generar algún tipo de conflicto y sería interesante poder escuchar en particular al Senadis para que nos pudiera ilustrar respecto al concepto correcto para la aplicación de la normativa. Totalmente de acuerdo con lo último que señala el profesor que deberíamos agregar para evitar la norma penal en blanco, la aplicación de la ley 20.422 y la forma de evaluar la discapacidad, porque ahí podríamos dejar un espacio abierto que puede ser complejo, ¿ya? Pero en particular, profesor, pedirle ayuda respecto a los otros delitos que hubieran podido quedar fuera de esta propuesta en particular, así que eso le dejo la palabra, profesor. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Muy brevemente, los otros delitos que podrían ser objeto también de un aumento de penas, yo me imagino siempre que son los delitos contra la vida o eventualmente delitos contra la integridad corporal. Esos son los delitos en los cuales se puede observar un mayor desvalor, un consenso social en que afectar la integridad física, la integridad corporal, afectar, y por demás está decir, la vida respecto de una persona que sea adulta mayor, de una persona en situación de discapacidad, un menor de 14 años, conlleva un mayor desvalor y conlleva un mayor reproche, por lo tanto, ahí los delitos que podrían ser modificados sería en artículo 391, tanto en sus incisos primero y segundo, respecto del homicidio calificado y homicidio simple eventualmente. Aunque el homicidio calificado en el 391, número uno, primera calificante, que es la alevosía, ya se puede entender ahí que un menor de edad tiene una alevosía, los delitos cometidos contra un menor de edad tiene una especie de alevosía estructural, en el sentido de que esas personas siempre están indefensas, siempre se obra sobre seguro cuando se cometa un delito contra estos sujetos. Por lo tanto, ahí quizás en el artículo 391, número uno, estaría además, pero ahí existe una discusión de naturaleza doctrinal y quizás sería bueno aclararla de un punto de vista legislativo, en el sentido de decir que todos los casos en los cuales se comete un delito contra un menor de 14 años, va a ser necesariamente homicidio simple, agravado, o a través de un homicidio calificado a través de la modificación de la calificante primera, que es la alevosía. Pero eso es algo que requiere más de estudio, es simplemente, yo estoy planteando aquí ideas que podrían recogerse dentro de la tramitación, a futuro de este u otro proyecto de ley. Y lo otro es los delitos de lesiones, que también podrían modificarse ahí el artículo 397, número uno, dos, el artículo 399, que podría revisarse si es que existe ahí alguna, si es que se hacen presentes, si es que existen aumentos de pena que ya contemplen el ordenamiento jurídico respecto de estos delitos, o si es que es necesario ir a una modificación. En relación con, esos son los ejemplos que se me ocurren ahora en este minuto. En relación con el tema de situación de discapacidad, solamente me voy a referir a que la propuesta estuvo planteada en mi exposición, dado que en el artículo 403bis ya se utiliza este concepto, se utiliza, no se utiliza personas con discapacidad, que claramente señor Presidente, por su intermedio, es el concepto correcto, y es un concepto adecuado, pero el Código Penal ya utiliza personas en situación de discapacidad en el 403bis, y ese es un concepto que, de acuerdo a CENAIS, de acuerdo a los distintos documentos de toma de posición, es el concepto preferido en la legislación nacional porque se hace cargo de la dimensión social que tiene la discapacidad, en el sentido de que la situación, la discapacidad puede ser algo dado por el acaso, puede ser algo dado por la naturaleza, puede ser una afección, una enfermedad, un accidente, etcétera, pero la situación de discapacidad lo genera la sociedad, en el sentido que es la sociedad la que no se adapta y no ofrece las alternativas suficientes de accesibilidad a las personas en situación de discapacidad, con el fin de reducirla y con el fin de darle las verdaderas posibilidades que se puedan desarrollar libremente y de manera plena en nuestra sociedad. Entonces, la situación de discapacidad se hace cargo de esa dimensión. Sin perjuicio de lo dicho, obviamente, sobre esta materia hubo una voz muchísimo más autorizada el Senadi para emitir opinión, pero yo me hago cargo de lo que se establece en el Código Penal y en ese sentido va a la intervención. Eso sería, espero haber contestado sus preguntas, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Para esa discusión vamos a invitar efectivamente al Senadi en el momento que estemos discutiendo la norma en particular para que nos ayude a poder generar una normativa que sea lo más inclusiva posible. Ya no cometamos ningún tipo de error respecto a una materia que creo que todos los señores y señores diputados están absolutamente de acuerdo en orden a poder generar una protección mucho más férrea a los niños, adultos mayores, personas con discapacidad, que es el objetivo de este proyecto de ley. Si es que no existe ninguna otra consulta de algún señor o señora diputada, vamos a tomar la votación en general. Señor secretario. Justo a la dispuesta, señor presidente, y conforme con lo acordado por la comisión, se procede a votar la idea legislar de este proyecto. Don Luciano Cruzcoque, por favor. Don Luciano Cruzcoque. Vamos a dejar para más adelante. Don Luciano. Señor Diego Ibañez. A favor. A favor. Don Diego Ibañez. Señora Pamela Giles. ¿Qué chiste está pidiendo? A favor, a favor. Está pidiendo, ¿no? Señora Paulina Núñez. Señora Paulina Núñez. A favor, señor secretario. A favor, señora Paulina. Gracias. Don René Zafirio. A favor, señor secretario. Don René Zafirio. A favor. Don Leonardo. No está hablando. Don Matías Walker. A favor, señor secretario. A favor. Señor presidente, pide por favor que prendan la cámara en el momento de votar. Don Luciano Cruzcoque, por favor. A favor, señor secretario. A favor, don Luciano Cruzcoque. Y señor presidente. A favor. Gracias, señor presidente. Tenemos tres, seis, siete, cero, cero, señor presidente, la idea de legislar votación en general. Aprobada la idea de legislar de este proyecto ley que vamos a continuar con la discusión la próxima semana. Vamos a invitar también al Senai para poder que nos ayude respecto a la votación en el concepto de 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 la discapacidad. Diputada Pamela Giles. Presidente, para ser efectiva y legal la votación de los parlamentarios titulares de esta comisión deben estar en cámara en el momento de la votación. Además de eso, a mí me parecería necesario, presidente, señalarle que se ha vuelto una costumbre de parte de determinados parlamentarios de la comisión. eh lo que señalé hace algunos días, estamos legislando con unas fotos, ya tenemos de compañeros de comisión unas fotografías. Eh yo realmente presidente quiero volver a insistir respecto a este punto y en particular señalarle que eh puede ser impugnada la votación de un eh miembro de esta comisión que no está en cámara puesto que está prohibido reglamentariamente según entiendo eh de manera expresa. Muchas gracias diputada Pamela Giles. Eh efectivamente les hemos solicitado a los señores y señoras parlamentarias que al momento de votar deben estar eh incorporados en la comisión eh señor secretario respecto a la inquietud de la diputada Pamela Giles. Si se puede pronunciar por favor. Sí señor presidente en efectivo es creo que es absolutamente recomendable que los señores diputados en el momento de votar eh aparezcan digamos eh en cámara por los efectos de comprobar que se encuentran reuniendo las condiciones que la sala ha exigido para lo para la votación. Gracias secretario diputado Walker. Si no solo pedirle secretario si puede hablar un poco más fuerte porque desde este recóndito lugar de la mesa no se lo escucha. Sí, no, voy a reiterar en el sentido de que me parece eh lo que ha señalado la señora Pamela Giles, el presidente en el sentido de que es eh importante digamos que los señores diputados a lo sucesivo al momento de votar eh estén eh visibles para los efectos de poder comprobar que se reúnen los requisitos que eh los comités han establecido para votar en forma telemática entre otras cosas por ejemplo no manejar un automóvil cosas así entonces claro cuando diputado aparece es posible eh verificar que se reúnen todas esas condiciones. Muchas gracias señor secretario y vamos a insistir con este tema reglamentario respecto a la participación de manera telemática los señores diputados recordemos que además en esta comisión estamos avanzando respecto a las modificaciones del reglamento en particular por este tipo de situaciones. Quiero agradecer a la subsecretaria de prevención del delito y a Caterin Martorell por la participación al profesor Francisco Bede Carrats por su tremendo aporte y a los demás invitados. Y por haberse puesto eh término a la discusión se levanta la sesión. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!